Queríamos hablar también contigo, Rafa, sobre los camiones, que ahí cada vez la tecnología va avanzando más, camiones modernos automáticos, donde ya con solo conducción a dos pedales, las nuevas generaciones de camiones, de camioneros, perdón, de las que hablaremos también al final de este podcast, ¿pueden ya optar incluso por tener el carné solo para camiones automáticos y evitar el paso por el embrague? A ver, en los camiones, una vez que tú tienes el permiso B, el camión tú te puedes examinar, o camión autobús, te puedes examinar con vehículo manual o con vehículo automático y ya no tienes restricción, es decir, una vez que tú el permiso de coche tienes el cambio manual automático, los dos, el de camión te puedes examinar con lo que tú quieras o con lo que el centro de formación autoescuela tenga, que ya la mayoría de centros de formación autoescuelas tienen vehículos automáticos, ¿por qué? Porque están más adaptados a la realidad del sector y por lo tanto ya es más que habitual que te examines con un vehículo automático y tú no tienes ninguna restricción. Sí que es cierto que también hay que saber que en el transporte, pues igual que os pasa a los de los coches, en el transporte también os gustan los vehículos históricos y pues es muy bonito ver un Pegaso de hace muchos años con el cambio de bola o el Barreiros o ese tipo de vehículos. Entonces, a la gente, a la mayoría de transportistas, aparte de llevar su camión habitualmente, que normalmente ya es automático, pues también le gusta saber cómo cambiar, incluso hacer doble embrague, que era algo muy complicado hace unos cuantos años y saber manejar todo tipo de herramientas. Pero sí, ahora mismo en el sector la mayor parte es cambio automático y además se impuso por el tema también del consumo de combustible. En un cambio automático se ahorra combustible, por lo tanto volvemos a lo que estábamos diciendo al inicio de este podcast. Si ahorramos combustible, pues lo que hacemos es bajar los costes de nuestra cuenta de resultados. Esto es una cosa que a veces le cuesta ver a mucha gente, que antiguamente, efectivamente, cuando empezaban a llegar los cambios automáticos, sí que el cambio automático era un coche a tener un mayor consumo, porque tenía más de revoluciones y demás, pero ahora con los nuevos cambios doble embrague, incluso los de variador continuo, llevan una electrónica muy ajustada, incluso a veces llegan a tener un sistema que desacople el cambio del motor para circular a vela si lo permite la situación y los consumos están bastante por debajo. Ya incluso muchos automóviles homologan directamente. Tú en la homologación del fabricante ves menor consumo en un cambio automático que en un cambio manual.